Viene tocando Pandiani, Pandiani va tocando la pelota para Cáceres, Cáceres la toca hacia el medio, va para Nandín, remate de Melo para Tiritalo, gol, 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 de Cerro, gran jugada por un costado, la tocaron al medio y Melo, 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 remató la pelota, picó y entró abajo, donde caminan las hormigas contra el segundo palo, Buena jugada por derecha, 38, casi 39, primer tiempo, Cerro 1, la Lucero, Melo, gol, llegó, llegó el primer gol de Cerro en 39 minutos de esta primera parte, luego de la falta Sebastián Cáceres la trabajaron por la zona del carril derecho entre Cáceres, Agustín Baral, Roberto Brume, centro raso del número 15 para encontrar ahí al futbolista, el número 27, Emiliano Melo, para que la mande a guardar luego de la descarga de Dylan Nandín, por izquierda, por el palo derecho, perdón, del arco de Johnny da Silva, manda a guardar esa pelota el debutante, Emiliano Melo, número 27, Cerro 1, la Lucero, se rompió ahora sí, se rompió y marca la apertura del score, este conjunto villero que por ahora está consiguiendo los tres. Muy bien, a ver qué pasa entonces señoras y señores, los ojos en el área, dijeron regaturo uruguayo famoso, a ver qué pasa, ahí viene el centro en la izquierda de Cerro, segundo palo, cabezazo, picó, gol, gritalo, gritalo, gol de Cerro. ¡Gol! Gol de Cerro Ramos, apareció ganando por arriba, el cabezazo, el pique y adentro, Cerro 2, la Lucero, 65 de juego. Y lo importante que es para un equipo que va ganando 1 a 0 y sobre todo tiene ocasiones, es aprovechar la pelota quieta. Y lo habíamos dicho en minutos antes, segunditos antes de que se tirara el gol, Hamilton Pereira en centro, lo encontró a Nicolás Ramos el número 2 y obviamente termina convirtiendo el segundo gol para Cerro en los 65 minutos, ya 66 y esta segunda parte, gran cabezazo, se impulsó en el aire el número 2, el zaguero por derecha del conjunto de Villero para mandarla a guardar. Cerro que duplica en esta noche, Cerro que vence 2 a 0 a la luz y por ahora aparece Ezequiel que empieza a llevarse estos 3 puntos a lo que va a ser la tabla. Va a reponer desde el lateral Matías Avero, ya hace el pase largo, habilitado Nicolás González, le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro! A los 79 minutos y medio de la segunda parte, Cerro que después de tantos ires, de bienires y tanto palabra, tanto palabrerío, sabiendo de cuándo se jugaba este partido, si le daban los puntos a Cerro, le daban los puntos a la luz, después de lo que fue ese suceso acontecido el 22 de junio, Cerro que empieza a liquidar las acciones, aquí en el estadio Luis Troconi, Cerro 3, la luz 0, golazo de Nicolás González, completamente habilitado, dice el asistente, Cerro 3, la luz 0, Fermín. Y si algo le faltaba al partido era esto, ¿no? Para terminar de liquidar el encuentro, por lo menos lo que en los papeles era una victoria de Cerro, si algo le faltaba era este golazo de Nicolás González. Sacaron rápido el lateral, hay una habilitación de pecho por parte del número 4 García, que es espectacular, lo deja solo, solo Nicolás González cara a cara con el arquero, que bueno, nada pudo hacer el número 1 Méndez en la luz, lo cierto es que define muy bien Nicolás González, habilitado, queda enganchado contra el palo derecho, o sea, la parte derecha del área, el trata González, lo que termina ocasionando que queda habilitado Nicolás González, pero como decía, el pase de pecho del número 4 García es espectacular, gana Cerro 3 a 0 y cierra la cortina del partido.